Si tú supieras lo que subro por tus besos No dejarías nunca nunca de besarme Si tú supieras el cariño que te tengo No dejarías nunca más de amarme Si tú supieras lo que subro por tus ojos Cuando no vienen a mirarme como lloro Por esos ojos y esa boca estoy penando Vente conmigo para hacerte mi tesoro Si tú supieras lo que subro por tu amor Ya te vinieras a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero más sufrir por lo que tienes Ya traeme todo lo que dices que es muy mío Si tú supieras lo que subro por tus besos No dejarías nunca nunca de besarme Si tú supieras el cariño que te tengo No dejarías nunca más de amarme Si tú supieras lo que subro por tus besos Cuando no vienen a mirarme como lloro Por esos ojos y esa boca Por esos ojos y esa boca estoy penando Vente conmigo para hacerte mi tesoro Si tú supieras lo que subro por tus besos Si tú supieras lo que subro por tu amor Si tú supieras lo que subro por tu amor Si tú supieras lo que subro por tu amor Si tú supieras lo que subro por tu amor Si tú supieras lo que subro por tu amor